El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Unidad Regional 2 estableció un operativo a los fines de reforzar ambas peatonales para que no se establezcan personas con actividad no permitidas, lo que nosotros denominamos los manteros. ¿Qué se va a hacer si se identifica una de estas personas que intentan vender en la peatona? Primeramente se los trata de disuadir, caso contrario, si le inicia una causa por violación a la ley de convivencia y se los traslada a la seccional segunda que es la dependencia que tiene jurisdicción en este ámbito. ¿En qué cantidad justamente de policías están abocados a esta tarea? Aproximadamente 40 efectivos, entre personal de brigada de orden urbano, que son los caminantes que tengo aquí a mi espalda, y personal de motorizada que ya se encuentra desplegado en los alrededores recorriendo. Van a estar durante las 24 horas reforzando hasta tanto se restablezca la actividad municipal. Están en las partes de las peatonales, bulevares y zona céntrica.